¡Suscríbete al canal! 2016, muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Hoy son nuestros invitados Andrés Páez, asambleísta y candidato a vicepresidente de la República por la alianza Creo Suma. El proyecto de urgencia económica que crea un nuevo impuesto adicional de la plusvalía para evitar la especulación de tierras. Exonera la primera venta de los propietarios de tierras y se declaran ganancias extraordinarias las que obtengan los compradores desde la segunda venta. ¿Es justo? ¿Se combate la especulación de tierras? Lo vamos a analizar. También hoy nos acompañará José Hidalgo, el director general de Cordes, la Corporación de Estudios para el Desarrollo. Y vamos a hablar sobre los dineros de la banca, congelados en el Banco Central como el encaje bancario. ¿Para qué sirven? ¿Le restan liquidez a la economía privada? ¿Le inyectan liquidez al sector público? Lo vamos a revisar. Hoy también en contacto directo nos acompañará José Luis Cortázar, el gerente de refinación de Petroecuador. ¿Recuperar la refinería de la red de corrupción es una misión imposible? José Luis Cortázar destapó hace ocho años la red de corrupción en el Ministerio de Deportes. ¿Cerrar el arca abierta es la solución? Lo vamos a examinar. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información. En contacto directo. ¿Qué tal Alfredo? Buenos días, ¿cómo te va? Muy bien Estefi, buenos días, buenos días a todos. En su comparecencia a la Comisión Especializada de Gobiernos Autónomos, que tramite el proyecto urgente que crea un nuevo impuesto, el presidente de la Federación Nacional de Cámaras de la Construcción, Enrique Pita, entregó un documento que enumera los impuestos que graban los bienes inmuebles en la legislación vigente. Primero, predial, urbano o rural. Segundo, 2% a los solares no edificados. Tercero, contribución especial de mejoras para recuperar la inversión en obras públicas de los gobiernos autónomos y del gobierno nacional. Cuarto, alcabalas y adicionales en transferencias de dominio. Y quinto, impuesto de 10% a la plusvalía. Adicionalmente, el artículo 72 de la Ley Orgánica de Ocupación Territorial, Uso y Gestión del Suelo, dictada el 12 de mayo de este año, impuso, primero, captura de plusvalía o concepción onerosa de derechos en caso de transformación de suelo rural a urbano o de expansión urbana. Segundo, modificación de uso del suelo. Y tercero, por autorización a un mayor aprovechamiento del suelo. Y ahora, de regalo de Navidad, el noveno impuesto. 75% de las llamadas ganancias extraordinarias en la compraventa de inmuebles. Pero hay una yapa que está en el proyecto de reforma a la Ley de Contratación Pública que ha sido ya aprobada en primer debate. Se incluye el décimo impuesto. Otra contribución especial de mejoras del gobierno central por revalorización de bienes inmuebles por ejecución de obras públicas. Esta es la situación. Está con nosotros Andrés Páez, asambleísta por Creo y candidato a vicepresidente de la República por la alianza Creo-Suma. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Gracias, doctor. Buenos días. Tal como se presenta la situación debido a la mayoría abrumadora de alianzas Páez en la asamblea, la oposición parecería que se contentará con decir que dijo que no está de acuerdo. Esto se ha repetido varias veces este año con varios proyectos urgentes. Ganar las elecciones es una apuesta que se puede perder. ¿Cuál es entonces la opción ciudadana? ¿Sólo votar y el derecho constitucional a la resistencia sigue de vacaciones? Los ciudadanos tienen la obligación de protestar y los actores políticos la obligación de denunciar que esta ley es lesiva a los intereses de los ecuatorianos, es un atraco al bolsillo de las familias porque por sobre ese rubro no grabable que no excede de 8 mil 800 dólares, todo lo demás va a ser objeto de un impuesto absolutamente confiscatorio de hasta el 75% sobre el valor, partiendo de una premisa absolutamente equivocada. La premisa de esta mentalidad cavernaria y troglodita del gobierno es que aquel que vende o aquel que compra un inmueble está incurriendo en una ganancia ilegítima y eso es un absurdo porque lo que uno hace es esforzarse para dar de comer a su familia pero también para darle un futuro a su familia, para darle bienestar a la familia ¿A través de qué? A través también de la compra de bienes inmuebles y por supuesto eso no puede ser calificado como una ganancia ilegítima lo que es ilegítimo doctor Pinargote es las ganancias del tragacheques, de pareja Januzeli, del primo del presidente Pedro Delgado esas sí son ilegítimas aparte de inmorales e ilegales lo que acá está haciendo el ciudadano común es tratando simplemente de hacer una negociación con algo que es fruto de su trabajo y que con esta ley los ecuatorianos en lugar de trabajar para su familia resulta que van a terminar trabajando para el gobierno de Correa para que este tenga los recursos suficientes para pagar al ministro de la felicidad para que esté abrazando árboles y hablando con ballenas y a otra serie de gastos que son absolutamente insustanciales Vamos al proyecto urgente, el proyecto urgente en la exposición de motivos afirma que el Estado se encuentra imposibilitado de recuperar parte de las inversiones que ha realizado, lo cual no es cierto por todos los impuestos que hemos enumerado a no ser que esos impuestos no se hayan cobrado, lo que sería muy grave dado que en 10 años de gobierno el presidente Rafael Correa ha ejecutado una obra pública excepcional gracias a la aboranza petrolera, a las recaudaciones tributarias a las mayores de la historia y al endeudamiento agresivo si es verdad que no se cobran los impuestos a los especuladores ¿se soluciona el problema creando un décimo impuesto a los ciudadanos que no son especuladores? ¿o qué es lo que corresponde? se parte de la premisa equivocada de que todos son especuladores absolutamente todos son especuladores y por lo tanto hay que grabarles un impuesto cierto es que hay algunas personas que especulan con el valor de la tierra pero son la excepción, la regla es gente correcta que ha comprado con el fruto de su trabajo un inmueble y que por lo tanto tiene derecho a una ganancia porque además sobre ese inmueble esa persona paga una larga lista de impuestos entre ella la contribución especial de mejoras que es precisamente la que retribuye la ejecución de obras públicas pero dicho sea de paso hay que poner una cosa verdaderamente en claro esas obras públicas se hacen con el dinero de todos incluyendo el dinero de los propietarios de los inmuebles por lo tanto este impuesto que el gobierno pretende es un impuesto sobre otros impuestos con lo cual termina siendo de un carácter confiscatorio porque el ciudadano queda en la encrucijada de terminar trabajando para pagar impuestos en lugar de trabajar y adquirir bienes para su futuro y su familia extrañamente después de todo este memorial contra los especuladores resulta que el impuesto a las ganancias extraordinarias se cobra desde la segunda venta cuando generalmente es en la primera venta que el especulador blanquea y lava su especulación se le crea entonces un paraíso fiscal en la primera venta ¿qué sentido tiene ese proyecto de ley? ¿se ha engañado al presidente o alianza país por parte del que hizo el proyecto? ¿o es un desvarío con fines electorales? mire yo creo que esto es parte del basurero legal que se ha creado durante 10 años pero hay que decirle a los ciudadanos de que pongan para la primera, para la segunda o para la tercera venta nosotros apenas triunfemos en el mes de mayo vamos a tirar a la basura este proyecto de ley que luego será una ley porque evidentemente hay gente que no tiene ningún criterio ya los diarios del Ecuador reportan de que hay legisladores que nunca han presentado un proyecto de ley jamás han pedido una información de ningún tipo es decir, esa gente que son levantamanos van a producir esta ley que es nefasta, que es confiscatoria pero nosotros la vamos a derogar y no solo vamos a echar a la basura este impuesto sino también otros impuestos a la clase media como por ejemplo aquel que graba la transferencia de dominio de los vehículos y de los inmuebles de segunda mano es decir, hay que rebajar impuestos para darle oxígeno a los ciudadanos lo que el gobierno está haciendo es ahogando a los ciudadanos con más impuestos pero no para mejorar los servicios, para que la salud sea mejor, para que la educación sea mejor no, no, no están ahogándole al ciudadano con impuestos para tener más circulante en la época de la campaña electoral porque saben que se les viene una tormenta porque saben que Lenín no va a ganar y porque saben que la ciudadanía finalmente se declaró en rebeldía y no va a permitir que una aventura chavista fascista continúe enseñoreándose por estos lares preocupa a los ciudadanos que la ganancia ordinaria que considera el proyecto urgente no alcanza para reponer los costos financieros de la vivienda adquirida a crédito o con hipoteca pues considera como rebaja el proyecto el interés de ahorro a plazo fío que es la mitad del interés hipotecario no se incluyen costos de mantenimiento, impuestos prediales, mejoras, etc. o sea, que ven en contra de la dedicación de una familia sobre su propiedad en la que han hecho inversiones que no tienen respaldos documentados pues generalmente en este tipo de trabajo en la casa no están respaldados con facturas, con documentos detallados, de todo y son estas inversiones las que servirán luego para tener una ganancia legítima adquirir una nueva propiedad entonces ese es el problema es justo grabar esta inversión con el 75% o sea, ese porcentaje del 75% ¿sobre qué otro impuesto existe? ¿sobre qué otro ingreso, digamos, existe? precisamente por ese motivo yo sigo sosteniendo de que esto es confiscatorio porque el esfuerzo del ciudadano no termina siendo en beneficio de sí mismo o de su familia o de su núcleo el esfuerzo del ciudadano termina en beneficio del gobierno para que el gobierno coja esa plata y gaste en la Secretaría de Igualdad Intergeneracional en la Agencia Espacial Ecuatoriana en el Instituto de la Meritocracia y por supuesto en el Ministerio de la Felicidad para eso necesitan plata y han recurrido a meterle la mano en el bolsillo de la gente para sacarle dinero específicamente en esta época de Navidad porque este proyecto de ley será aprobado el 30 de diciembre y con eso, claro, se aprovechan de que la gente está distraída en otras actividades como son Navidad y Año Nuevo entonces este es un impuesto confiscatorio que merece una protesta cívica y ciudadana permanente y que yo me sumo a esas convocatorias aquí no importa a quien convoque aquí lo que interesa es que la gente ciertamente proteste y que todos hagamos conciencia de que aquí lo que están haciendo es confiscándole el patrimonio a los ecuatorianos despojándole a las familias de su patrimonio pero hay un detalle aquí el proyecto de ley es para evitar la especulación en el valor de la tierra y en sus cadenas de televisión el gobierno afirma que la especulación de tierra es corrupción pero resulta que hay varios impuestos como las dos contribuciones de mejora el 10% de la posibilidad y el impuesto a la renta que deben pagar esos especuladores y aquí entran en juego quienes deben cobrar los impuestos y no lo han hecho entonces si hay corrupción en la especulación de tierras también hay corrupción en quienes deben cobrar los impuestos y no lo hacen efectivamente, pero además hay que volver a hacer el señalamiento fundamental esta premisa es absolutamente errada porque no todos los ecuatorianos son especuladores cierto es que hay algunas personas que hacen eso, pero son la excepción y en segundo lugar, de que no se pueden poner impuestos sobre impuestos y menos un impuesto al esfuerzo de la gente doctor Pinargote, este es un impuesto al esfuerzo, al trabajo, al sacrificio de la gente no podemos permitir que esto suceda y si lo aprueban, de todas maneras lo vamos a derogar y estableceremos responsabilidades sobre quienes están escamoteándole a las familias ecuatorianas su patrimonio Andrés Páez, gracias por acompañarnos en contacto directo A usted doctor, gracias, buenos días Este fin Tiempo de una pausa, cuando regresemos estará José Hidalgo el director general de Cordes, la corporación de estudios para el desarrollo los dineros de la banca congelados en el Banco Central como encaje bancario ¿Para qué sirven? ¿Le restan liquidez a la economía privada? ¿Le inyectan liquidez al sector público? Lo analizamos al volver, quédese con nosotros La historia de los hombres libres nunca fue escrita por casualidad sino por elección, su elección lo dijo White St. Howard, presidente de los Estados Unidos José Hidalgo, director general de Cordes Bienvenido a contacto directo Buenos días, muchas gracias por la invitación Buenos días, sobre la decisión de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera de aumentar el encaje bancario del 2 al 5% para los bancos con activos superiores a los mil millones de dólares Escuchemos lo que dijo aquí el ministro coordinador de la política económica, Patricio Rivera En este momento los bancos tienen 11% de los depósitos en el Banco Central No 2, no 5, 11 Lo que está pasando básicamente, Alfredo es que hemos hecho un cambio para subir efectivamente el encaje del 2 al 5 Pero lo que está pasando es que los bancos no tienen 5 tienen 11% en el Banco Central, ya en este momento ¿Cuánto es el encaje en dólares en Colombia? El 11% En Perú, el 33% En Argentina, el 20% ¿Será que acaso estamos haciendo algo real, algo extraño? De ninguna manera La primera pregunta Primero, el encaje es el porcentaje de los depósitos privados de las personas naturales, de las empresas que son depositadas en el Banco y que deben ser depositadas en el Banco Central Una cosa es tener depósitos en el Banco Central y otra es el encaje, que es ese porcentaje congelado ¿Por qué si los bancos tienen el 11% de depósitos en el Central les afecta subir el encaje en esos 3 puntos porcentuales más? Bueno, muchas gracias por la invitación Bueno, la diferencia que establece este incremento en el encaje es que actualmente, si bien los bancos ya tienen un porcentaje mayor al nuevo requerimiento legal depositado en el Banco Central Ahora que se incrementa el encaje del 2 al 5% esos 3 puntos de diferencia que equivalen más o menos a 700 millones de dólares quedan inmovilizados en el Banco Central Antes los bancos, si bien tenían depositado ese dinero ya en esa institución podían retirarlos libremente Ahora, ¿qué pasa con el comparativo que hace el ministro en función a lo que hace Colombia con el encaje en dólares del 11% Perú el 33% Argentina el 20% ¿Cuál es la diferencia de esas economías que tienen monedas propias con países como el nuestro que ya están dolarizados? Sí, en una economía con moneda propia el encaje bancario para depósitos en dólares constituye una suerte de castigo justamente para desalentar la formación de activos en moneda extranjera es decir, a ningún gobierno le interesa que los depositantes del sistema financiero acumulen sus depósitos en moneda extranjera sino en moneda nacional y por lo tanto tratan de generar ese tipo de castigo para que los bancos no tengan incentivos en generar o en ofrecer ese tipo de plazas de ahorro de cuentas de ahorro si bien en el Ecuador el encaje es bajo nadie se está quejando respecto al nivel del encaje lo que molesta o lo que preocupa es el momento en que se está incrementando es decir, en medio de una contracción económica con una inflación a la baja y con una demanda de crédito que viene cayendo es decir, lo que está haciendo el gobierno es congelar una parte de los recursos que los bancos pudieran llegar a utilizar eventualmente para prestar nuevamente crédito cuando la demanda de crédito repunte con el argumento de forzar a esos mismos bancos a otorgar crédito y de hecho el ministro Rivera no sé si me adelanto pero en la misma entrevista dijo que existe un discurso según el cual la demanda de crédito es baja en el Ecuador en realidad según un estudio del Banco Central el reporte de oferta y demanda de crédito actualmente apenas el 16% de las empresas considera que es un buen momento para endeudarse dos años atrás cuando la cartera de crédito alcanzó su nivel récord más del 30% de las empresas consideraban que era un buen momento para endeudarse y ese mismo estudio reconoce que en los sectores productivos de servicios, construcción, comercio, industria la utilización de la capacidad instalada es decir, el porcentaje de sus máquinas de sus edificios que usted está utilizando en este momento para producir es sumamente bajo es decir, esos sectores tienen en la actualidad una gran cantidad de recursos ociosos obviamente porque no tienen la demanda suficiente para producir a toda su capacidad y en ese sentido si es que esos sectores tienen recursos ociosos una autoridad podría utilizar el mismo argumento que las autoridades económicas de decir, bueno, dado que tú no estás utilizando todos los recursos que tienes a tu disposición te voy a congelar una parte de tus máquinas para darte un incentivo para que tú vuelvas a producir en realidad, si esos sectores no están utilizando toda la capacidad instalada que tienen no es por falta de voluntad sino porque no tienen demanda para sus productos ¿a qué más le atribuyen? esa falta de demanda es decir, el gobierno insiste saben que lo que se busca con esto es que los bancos reactiven el crédito pero la realidad es que la gente no está demandando crédito las empresas no están en un momento de endeudarse, de invertir la gente está ajustada las tasas para los préstamos la activa en nuestro país es alta no se trata solo de ofrecer crédito sino de que la gente esté en capacidad de pagarlo ¿cómo se hace entonces para reactivar el crédito si esta no es la manera? bueno, como le digo de parte de los bancos no creo que haya faltado voluntad de hecho, lo primero que hay que tener en claro es que el negocio de los bancos consiste justamente en prestar plata según la superintendencia de bancos alrededor del 60% de los ingresos de los bancos corresponde a la intermediación financiera y menos de una sexta parte a lo que generan por el cobro de servicios complementarios como entrega de estado de cuenta emisión de tarjetas y demás el problema en la actualidad entonces, tomando en cuenta que los bancos les interesa colocar crédito es que no existe una demanda para esos créditos como dije hace un momento según el mismo Banco Central al tercer trimestre de este año apenas el 16% de las empresas consideraba que era un buen momento para endeudarse menos de la mitad de las empresas que consideraban que era un buen momento para endeudarse en el año 2014 pero en ese mismo sentido lo que el ministro decía es que quieren que los bancos presten para que el negocio sea como usted se refiere la intermediación financiera no por el cobro por servicios y eso está bien en cuanto al principio que los bancos no deberían hacer negocio del cobro del servicio de los clientes usted dice bueno, es apenas una sexta parte pero es importante es una parte importante la actividad está en prestar pero resulta que el año pasado por resolución de la Junta Monetaria y Financiera les permitieron a los bancos aumentar el costo de 17 servicios financieros ahora les dicen ya no ahora ya no pueden cobrar 12 de esos servicios financieros entonces ¿estas resoluciones responden a la situación económica o se ve que se inclinan también a la situación política o electoral o como estén con los bancos? en mi opinión eso sería una resolución con más tintes políticos ¿por qué? porque el tema del encaje bancario o del cambio en el cálculo del coeficiente de liquidez o de la utilización del fondo de liquidez de los bancos son temas mucho más técnicos difíciles de explicar difíciles de vender incluso pero en cambio si es que los bancos empiezan a reclamar por estos temas que deberían tener un sustento técnico el gobierno fácilmente puede llevar la pelea hacia la eliminación de los costos o de los cargos máximos por lo que los bancos pueden cobrar por este tipo de servicios en mi opinión entonces es justamente una estrategia del gobierno para poder desviar la pelea de lo que sería una discusión técnica de si es conveniente o no en este momento subir el encaje bancario o obligar a los bancos a repatriar capitales al país hacia una pelea que es mucho más vendible políticamente a nadie le gusta finalmente que le cobren por recibir el estado de cuenta o por renovar una tarjeta de crédito claro pero el año pasado si lo subieron si lo permitieron en 17 servicios financieros que la gente veía por todas las cosas que le cobraban ahora la preocupación de la banca en cuanto al encaje es que esos recursos puedan ser utilizados para cubrir las necesidades del gobierno para seguir prestándole ahora una cosa es el encaje otras son las reservas las unas del sector público otras del privado según el gobierno los préstamos que le hace el central al ministerio de finanzas son financiados con depósitos públicos no privados ahora los billetes no están marcados ¿cómo se garantiza que en efecto si sacamos del mismo saco no se esté tocando los depósitos privados? de hecho no se puede garantizar eso y lamentablemente el último dato disponible nos indica que está pasando lo contrario al 9 de diciembre de este año que es el último dato disponible las reservas internacionales es decir los activos líquidos que tiene el Banco Central sumaban 3.500 millones de dólares al mismo 9 de diciembre las reservas bancarias de lo que el Banco Central denomina otras sociedades de depósito que son bancos privados tarjetas de crédito mutualistas cooperativas y en una parte marginal el BNF que ahora es Ban Ecuador sumaban 3.800 millones es decir ya al 9 de diciembre según cifras del Banco Central los activos líquidos de esa institución no cubrían en su totalidad las reservas privadas que están depositadas en la institución no únicamente de bancos digo a propósito de estos seguimientos de indicadores que ustedes hacen en cuanto a lo que ha ocurrido con las reservas internacionales ¿qué porcentaje de los pasivos monetarios totales cubre y de las reservas bancarias también? menos de la mitad a ver hay que señalar o habría que explicar que en un inicio de la dolarización se pretendía que los activos líquidos es decir las reservas internacionales cubrieran la totalidad de pasivos exigibles del Banco Central que son depósitos privados depósitos públicos emisión monetaria y ahora últimamente dinero electrónico lamentablemente al 9 de diciembre cuando digo que las reservas estaban en 3.500 millones los pasivos exigibles sumaban alrededor de 9.000 millones es decir estamos cubriendo menos del 40% y de hecho como acabo de mencionar ni siquiera las reservas privadas totales están garantizadas por esos activos líquidos o reservas internacionales entonces tomando en cuenta eso tomando en cuenta que lo que va del año el Banco Central le ha prestado al gobierno cerca de 3.000 millones hay motivos suficientes para pensar que el congelamiento que representa este incremento del encaje bancario de 700 millones en el Banco Central vaya a ser utilizado para seguir financiando al gobierno especialmente en un mes de altas obligaciones como es diciembre son algunas de las preocupaciones José Hidalgo el director general de Cordes hoy en contacto directo gracias por haber estado con nosotros muchas gracias 7.31 una pausa y al regresar estará José Luis Cortázar el gerente de refinación de Petroecuador recuperar la refinería de la red de corrupción es una misión imposible Cortázar denunció hace 8 años la red de corrupción en el Ministerio del Deportes cerrar el arca abierta es la solución lo analizamos que es en nuestra sintonía de gerente general de Petro Amazonas luego de ser gerente de comercialización de Petroecuador y director ejecutivo de la agencia de control hidrocarburífero el viernes 2 de diciembre se posesionó como gerente de refinación de Petroecuador en Esmeraldas José Luis Cortázar a quien le damos la bienvenida a contacto directo buenos días muy buenos días es un gusto y agradezco la oportunidad de poder informar desde este medio de comunicación a la ciudadanía un saludo a todos quienes nos siguen a través de este medio de comunicación por sus antecedentes el secretario nacional anticorrupción cargo que desempeñó hasta marzo de 2008 para pasar a ser jefe de la unidad de inteligencia de la presidencia de la república donde realizó en diciembre de 2008 el operativo de allanamiento captura y capturación de la red de corrupción del ministerio de deportes cargo al que después renunció el 26 de enero del 2009 porque también ahí denunció fraude en las elecciones primarias de alianza país esos son sus antecedentes se ha distinguido pues por una lealtad al presidente Correa y por resultar tremendamente incómodo para ciertos círculos de alianza país ¿cómo piensa afrontar este nuevo encargo en el nido de la red de corrupción de Petro Ecuador que denunció el propio secretario jurídico de la presidencia? bueno Petro Ecuador es una empresa que viene abasteciendo de combustibles de manera muy responsable desde hace muchos años al estado ecuatoriano viene siendo pues un acompañante en el desarrollo de nuestro país y en la provisión de los derivados de hidrocarburos para la ciudadanía y desde ese punto de vista también se siente muy perjudicado y muy afectado al ver que unos pocos funcionarios de la empresa estén jugando de una manera tan vil tan ruin con la imagen de la institución más importante del Ecuador que provee empleo y que además pues es fundamental pieza fundamental para el desarrollo de tal manera que Petro Ecuador en la actual administración está totalmente comprometida con colaborar con los órganos de control para que se investigue de manera minuciosa y detallada todos los contratos que estuvieron vinculados al proceso de rehabilitación de refinería Esmeraldas y en el evento Dios no lo quiera pero en el evento de que se encontraran nuevas responsabilidades los funcionarios o funcionarias que hubieran actuado al margen de la ley deban responder por sus actuaciones en la última sabatina el presidente Rafael Correa describió la situación de la corrupción en Petro Ecuador veamos lo que dijo el presidente yo no tengo por que ocultarlo Carlos Pareja es una persona cercana el presidente es mi amigo todo el mundo confiaba en él era la referencia de honestidad en el sector petrolero lo conocí durante el gobierno de Alfredo Palacio los mismos sindicatos organizaciones sociales revisen lo propusieron para la gerencia me parece de Petro Ecuador o presidencia no recuerdo creo que gerencia porque era la referencia del patriotismo de la honestidad fue el que inició el proceso de caducidad contra occidental pero así es el corazón del hombre en arca abierta el justo peca dice el adagio popular aquí lo esencial entonces es quien abrió el arca de los caudales por su experiencia en la administración pública y dentro de Petro Ecuador este es el meollo del asunto ahora el arca se abre con un sistema acelerado de contratación que permite contratos a dedo con estudios incompletos hechos al apuro usted también tuvo el arca abierta en Petro Amazonas o había ahí otro sistema bien es importante aclarar que hasta antes del año 2007 la refinería se encontraba en un estado deplorable de operación la refinería Esmeralda todos los estudios de consultoría que efectuó Petro Ecuador reflejaban que la mayoría de nuestros equipos habían alcanzado el límite de su vida útil y ya se encontraban en el punto de retiro de tal manera que además de los aspectos vinculados directamente a la operación y a la producción de la planta además de eso las condiciones de operación constituían un potencial riesgo de desastres catastróficos de manera que era totalmente urgente si o si tenía que hacerse el proceso de rehabilitación de refinería no solamente por un tema de responsabilidad técnica sino por un asunto de absoluta coherencia y de responsabilidad para con las ciudades esmeraldas y con el país de esta manera Petro Ecuador tomó la decisión de iniciar un proceso histórico de rehabilitación que desde todo punto de vista técnico ha sido completamente exitoso desde el punto de vista técnico porque la refinería se encuentra operando al 100% de sus capacidades y entregando aproximadamente un 45% más de derivados al país con lo cual se está produciendo un importantísimo ahorro en cuanto a la importación de derivados por otra parte pero el asunto es el sistema de contratación en verdad había una emergencia y había que solucionar la emergencia que era una grave emergencia pero se tomó casi toda la década y luego el sistema de contratación que se podía contratar sin concurso por ejemplo o con concursos de lista corta contratos hasta por 50 millones de dólares esa es el arca abierta a la que se recibe el presidente o sea que fue lo que falló bien justamente iba a aclarar ese punto que durante este proceso de rehabilitación se hizo una contratación emergente para varios de los servicios más importantes que se requerían para la refinería porque ya no era posible esperar más se había esperado ya demasiados años por este proceso de rehabilitación y como lo conoce ya la ciudadanía que ha sido ya de conocimiento público en algunos de esos contratos aparentemente se han cometido notables irregularidades se está investigando esto ya a través de los órganos de control la Contraloría General del Estado y la Fiscalía dentro de sus ámbitos de competencia pero Petroecuador al interno de la empresa también se cuenta haciendo una evaluación de esos contratos y de algunos que todavía se encuentran en ejecución se han tomado algunas medidas de carácter inmediato ya para asegurar la fiscalización y la adecuada ejecución de cada uno de esos contratos y tener plena certeza de que los recursos del pueblo ecuatoriano están invertidos de manera adecuada Lenín Moreno candidato a presidente por Alianza País al día siguiente que usted se posicionó ante el vicepresidente Jorge Glass según registra el diario El Universo afirmó hay que hacer una cirugía mayor contra la corrupción principalmente en instituciones como Petroecuador pero discrepó con el vicepresidente Glass sobre Pedro Romero y Salde gerente de Petroecuador al señalar que debe presentar la renuncia no porque haya todavía ninguna acusación y ningún indicio de culpabilidad únicamente por delicadeza es necesario dijo Lenín Moreno usted como gerente de refinación es subalterno del gerente general que espacio de independencia tiene usted ante él para poder ejercer sus funciones de limpieza en la refinería efectivamente en mi calidad de gerente de refinación soy subalterno del gerente general de la empresa dicho sea de paso el ingeniero Pedro Merizalde ha aclarado ya los puntos por los cuales supuestamente se le imputaba estos argumentos han sido remitidos ya a los órganos de control y estamos seguros que serán desvirtuados de manera oportuna pero ahí también lo que dice la Contraloría es que hubo perjurio porque no declaró una empresa constituida en Panamá o sea eso ya se cometió y eso debería es de eliminarlo un juez por el otro lado la justificación que ve el gobierno es que esa empresa no tenía cuenta en Panamá pero lo que ocurre es que esas empresas son pantallas societarias o sea en Panamá hay una industria que es la industria de los agujeros legales que son los estudios abogados que hacen compañías ficticias pero esas compañías tienen sus cuentas en Suiza en Hong Kong en Islas Vígenes en qué se yo en 80 paraísos fiscales entonces eso tampoco digamos es una respuesta correcta sino que debería ser aún más investigada todavía efectivamente concuerdo con usted Alfredo como usted lo ha señalado este es un tema que tiene que resolverlo la justicia el ingeniero Merizalde ya ha enviado los correspondientes argumentos de descargo estamos completamente seguros de que en los próximos días se pronunciarán las autoridades competentes pero en cuanto al liderazgo de Petroecuador el ingeniero Merizalde está totalmente comprometido al igual que el resto de la administración en colaborar para que se esclarezcan todos estos hechos vinculados al proceso de rehabilitación de refinería quiero aprovechar también este espacio para decirle que estamos analizando todos los contratos desde los más grandes hasta los más pequeños incluso contratos relativos a temas de pintura de limpieza química y mecánica etcétera y hemos encontrado algunos contratos en los cuales los administradores los fiscalizadores han sido extrañamente flexibles para con los contratistas y por eso hemos tomado medidas inmediatas como por ejemplo el cambio de administradores y fiscalizadores también quiero resaltar que algunos de nuestros funcionarios han pretendido ser amedrentados por personas presuntamente vinculadas a estos contratos irregulares y quiero decirles a esas personas que sepan que nuestros funcionarios cuentan con todo nuestro respaldo y apoyo y que no les tenemos miedo y no nos va a temblar la mano para perseguir a todas aquellas personas que hubieran estado involucradas en estos hechos sean quien sean y vengan de donde vengan ahí es importante usted se refirió a los fiscalizadores o sea generalmente se establece como una planta digamos técnico de compañías que comienzan a trabajar en casi todos los contratos entonces lógicamente si ha habido estas irregularidades en los contratos de la refinería se tendría que revisar obviamente todas esas empresas que colaboraron especialmente como fiscalizadores porque a veces son empresas subalternas vinculadas o conectadas a los propios contratistas así es en los casos particulares que yo le estoy hablando me refiero a fiscalizadores directos de Petroecuador que han pretendido amedrentarlos o pretender que ellos disminuyan su eficiencia en cuanto al control de los contratos y una vez más recalco a los funcionarios honestos transparentes y trabajadores de Petroecuador cuentan con todo nuestro respaldo y apoyo estamos con ustedes compañeros no les vamos a fallar y además para quienes están intentando amedrentar intimidar a nuestros funcionarios reciban bien claramente el mensaje no les tenemos miedo y estamos dispuestos a luchar a capa y espada para que se esclarezcan estos hechos de corrupción estaremos vigilantes de todas las empresas por sus antecedentes se espera que usted cumple esa labor pero no teme ser que sea su figura utilizada en esta labor y que finalmente este nidro de podredumbre tenga otros padrinos que los protejan bueno este tema no tiene nada que ver con la figura particular de nadie es un compromiso de enfrentar de manera decidida y firme la corrupción que tiene el gobierno nacional y desde luego Petroecuador de manera muy particular nosotros como funcionarios ya no hablando desde mi puesto de gerente sino más bien como un funcionario de carrera de Petroecuador yo al igual que todos mis compañeros de la empresa nos sentimos profundamente afectados dolidos lastimados ofendidos de ver como la imagen de esta empresa tan importante haya sido mancillada vilipendiada mal empleada por unos cuantos funcionarios y encima ahora a los funcionarios de Petroecuador se nos esté tildando como que todos estuviéramos en el mismo costal José Luis Cortázar gracias por su participación en contacto directo gracias a usted este fin concluimos así agradeciéndoles a ustedes por su confianza y su intermedio nos volvemos a encontrar mañana Alfredo mañana continuamos rayando la desinformación en contacto directo buenos días gracias 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 por ver el video.